Gracias por continuar con nosotros, ocho de la mañana con veintiocho minutos, me da un gusto recibir aquí en el estudio, Arturo Núñez, candidato de la coalición al Senado de la República. Arturo, bienvenido, un gusto recibirte. Muchas gracias, muy amable por la oportunidad, un agradecimiento como siempre al ingeniero Enrique Cárdenas por las oportunidades que nos da aquí de participar. Pues concluyó oficialmente el primer mes de campaña, estamos este recién terminando, ¿cómo te ha ido, Arturo, en estos recorridos que has iniciado, pues, a lo largo y ancho del estado? Me ha ido muy bien, la gente tiene un gran ánimo de un cambio, está muy a favor de la coalición Fuerza y Corazón por México, hemos estado visitando prácticamente la mayoría de los municipios ya del estado, sin embargo, también encontramos un Tamaulipas angustiado, la gente está triste por la falta de oportunidades, por la falta de los buenos programas sociales que Morena nos quitó, en lugares o en municipios netamente rurales, hemos estado ahí y, bueno, tenía tiempo que no los visitaba y me doy cuenta cómo, pues, la gente antes, todos los veías a sus ojos y andaban felices y hoy los vemos que no hay una atención hacia ellos, se quejan de eso, que no hay programas sociales, nos quitaron más de 24 programas sociales de apoyo para el campo y, bueno, esos municipios que son netamente rurales, pues, encuentras ese olvido del campo tamaulipeco y en las ciudades grandes como Matamoros principalmente, pues, encontramos que solamente se han dedicado a pavimentar la sexta de Matamoros, la calle principal y todas las colonias de Matamoros olvidadas con un problema serio, grave de drenaje, iluminación, recolección de basura, lo mismo en Madero, cuando iniciamos nuestra campaña, la gente le decía a Chucho Nader, que es nuestro candidato a diputado federal por el distrito 8, Chucho, queremos que Madero brille igual que Tampico, porque, pues, está todo olvidado, ¿no? Hay que más, cambia tu creencia, el de elector para acá, para que vengas a hacer acá bien las cosas. Entonces, eso es lo que hemos encontrado, venimos, ayer estuvimos en Nuevo Laredo, con muy buen ánimo, con un gran, un gran sentido de, con gran, la gente quiere un cambio, quiere que las cosas se hagan bien, que haya un gobierno que dé resultados, ahí tenemos a mi compañera de fórmula, que es de allá de, de Nuevo Laredo, que era, que ha estado por aquí también con ustedes, y bueno, estuvimos en una colonia, no, no fácil, pero afortunadamente, la gente salió, nos, nos, nos recibió el mensaje, y muy echada para adelante, con un gran ánimo de que las cosas cambien. Ahorita, antes de, de seguir con el tema este de, de la frontera, hablabas del campo, que has visitado el campo, toda esta serie de programas que se ha dicho, pues, fueron retirados, un tema adicional, y que va de la mano, es el tema del agua, la sequía que se está registrando, pues, en, a nivel nacional, si bien es cierto, no es una situación de las autoridades, hacer que llueva, pero, ¿qué se está haciendo al respecto, Arturo, o qué propuestas tendrían ustedes como fórmula desde el Senado, puesto que también hay importantes obras en el centro y sur del estado, obras hidráulicas que han quedado pendientes, precisamente por la falta de recursos. Así es, mira, en efecto, pareciera, y lo he comentado, y pareciera que Morena, más allá de venir a, a salvar a Tamaulipas, vino a salar a Tamaulipas, porque desde hace cinco años que Morena está a nivel federal, en Tamaulipas no llueve, hay un déficit de, o sea, no hay lluvia, pero adicional a eso tampoco hay inversión, los, los, la Comisión Nacional de Agua Potable, la, la CNA, la Comisión Nacional del Agua, mejor dicho, que es, es el organismo federal encargado de la inversión en obras de infraestructura hidráulica, ha dejado de invertir, ha dejado de, de hacer esas obras, y eso, bueno, pues, obviamente, adicional a la falta de lluvia, pues, impide que los, que la, que la gente del campo tenga oportunidad, por darte un ejemplo, de tener un apoyo para hacer un pozo, y que puedan, obviamente, profundo, y que puedan obtener agua de ahí, si no llueve, bueno, pues, obtener agua del subsuelo, ¿no? Por dar, por dar un ejemplo, en Tamaulipas no tenemos nosotros una, una, una presa nueva desde 1988, que se hizo la última presa en Tamaulipas, y del 88 a la actualidad, pues, ha crecido Tamaulipas en más de un millón de personas, o sea, en este momento, la Comisión Nacional del Agua debería estar invirtiendo en eso, debería estar invirtiendo en, en prepararnos para que cuando el ciclo de la lluvia regrese, que Morena se vaya y que se nos quite los helados y que regrese el agua de Tamaulipas, pues, tengamos, obviamente, la oportunidad de captar más agua y que podamos tener, obviamente, la oportunidad de poder, de poder abastecer el campo y de poder tener agua para la industria y principalmente para, para los pobladores de todo Tamaulipas. ¿Qué es lo que propone Xochitl Galvez y que nosotros desde el Senado vamos a respaldar? Una de las cosas que quiere hacer es hacer más eficiente el, el riego o ser, o serte un proceso tecnológico más eficiente del, del riego en el, en el campo, y que esto nos permita que ese ahorro de, de, de agua, pues, obviamente, nos, nos, tener, obviamente, más agua para los pobladores de Tamaulipas. Y a las empresas, a las industrias, no dejar de darles agua. Lo que tenemos que hacer es invitarlos o hacer las, 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 las reglas y que se cumplan las reglas para que tengan un esquema de reutilización de los, del, del agua que ellos utilizan para sus procesos y que permita esto, que seamos más eficientes en el uso del agua y que podamos, con la nueva, con las tecnologías que hay, pues, purificar el agua y utilizarla nuevamente para otros procesos que, que no es consumo humano, pero que sí les ayuda a ellos en su proceso de producción y que podamos estar ahorrando agua. ¿Qué tenemos que hacer también? Que es una de las cosas que Xochitl Galvez está proponiendo, el uso del agua, de, el, de, de manera individual del agua de la lluvia, o sea, el agua de lluvia que cuando llueva tú en tu casa puedes tener la forma de poder captar esa, esa agua y que te sirva para poder hacer algunas de las, de las, de las cosas, de las actividades que usas, que diariamente en casa utilizas, eh, agua potable y que puedes utilizar esta agua de lluvia para hacer eso y no para, a lo mejor, para consumo humano y que para el, para los trastes, para lavar, para, para los sanitarios. Es, ese, esos son los proyectos, esa es la visión de Xochitl Galvez Ruiz y va de la mano principalmente porque es bien, bien importante comentar esto. Nosotros tenemos una gran oportunidad por la, eh, localización geográfica que tiene México y que tiene Tamaulipas principalmente, y ayer lo comentaba yo en, en Nuevo Laredo, para aprovechar la relocalización de las empresas. Y se ha hablado mucho y lo dicen en inglés, el near shorting, ¿qué es, qué es eso? Es, las, eh, derivado del tema del conflicto entre Estados Unidos y China y de la pandemia, las empresas que estaban en China o que estaban en China, están buscando lugares donde, donde venir a reubicarse o relocalizarse para poder seguir, seguir produciendo sus, sus productos y mandarlos a Estados Unidos. Bajar los costos. Bajar los costos y es una gran oportunidad que tenemos en Tamaulipas, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener claro que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay una, hay una, hay una, una ley, un acuerdo que hace que en el, que dice que en el 2030 ellos van a tener un cincuenta por ciento de la, del, del, de los autos que van a estar en su, en, en, en circulación en Estados Unidos van a ser eléctricos. Entonces, todo el mundo están hacia allá apostándoles hacia el uso de las energías limpias, hacia el uso eficiente de los recursos como el agua potable. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando para poder obviamente tener las condiciones en, en Tamaulipas, que nos permitan poder aprovechar esta ventaja competitiva que tenemos y que estemos inmersos en este proceso global que nos permita obviamente mejorar la condición de muchas jóvenes y muchos jóvenes que nos ven y muchas personas que, que pueden incrustarse en esta, en esta nueva dinámica laboral. Ahorita que hablamos con el tema del agua, Arturo, mucho ha criticado también el diputado Edgar Melem de, de tu partido, el tema de, le llama a él una pobre defensa, en el tema de los trasvases con Nuevo León, esta agua que, pues, ha mantenido a los distritos de riego, pues, sin, sin, sin riego precisamente, pues, porque se evita este tipo de, de trasvases. ¿Traerían ustedes algún tema al respecto de esto? Así es, y, y desde aquí obviamente le mando un saludo a nuestro diputado local por el PRI, Edgar Melem, que sin duda ha hecho esa postura más, más de una ocasión y lo ha hecho de manera correcta porque aparte él es de un municipio que es, que es, es parte del granero de Tamaulipas, que es Río Bravo, Tamaulipas, y en efecto, ahí es un tema bien sencillo, lo que, lo que está pasando es que no se está cumpliendo la ley, y como no se cumple la ley en muchas otras, otras cosas en, en, en el país, ese es un ejemplo claro, tenemos que cumplir los acuerdos que ya hay preestablecidos, tenemos que cumplir la ley, y tenemos que entender que hay, eh, un, un esquema de importancia, el agua se estaba pasando a, a, para, a una de las presas para, en, en Nuevo León, para un tema turístico. Sí, ahora en Semana Santa. Ahora en Semana Santa, cuando realmente lo que, lo que se, es prioridad, bueno, obviamente es el consumo humano, y después el, el tema del campo, que es el caso de, de este, de este, de esta situación. Arturo, bueno, es, es, es poco el tiempo siempre, hay muchos temas, en seguridad, ¿cómo andamos? Vimos que continúan los asesinatos de candidatos en otros puntos del país, aquí, ya confirmó la autoridad, son tres los aspirantes que han solicitado seguridad, ¿cómo ha sido tu caso en tus recorridos? Y si, pues, tú ya estás pensando en solicitar esta seguridad. Mira, yo he, he comentado desde un inicio de la campaña, que lo que queremos, en tema de seguridad, es seguridad para todas las tamaulipecas, y todos los tamaulipecos. Me han preguntado si tengo miedo, y pues, claro que tengo miedo, ¿quién no tiene miedo moverse en, en, pues, en, en, en México, no solamente en Tamaulipas, sino en todo el país. Pero más miedo me da, y lo he comentado, que el día de mañana mis hijas me digan, papá, si tú sabías que tenías que hacer algo, ¿por qué no lo hiciste? Por eso estamos aquí, estamos con mucha fe, queremos que las cosas se hagan de manera correcta, que haga orden, que se aplique la, la ley, y bueno, esperemos que no haya una situación complicada para ninguna de las compañeras o compañeros de, que están postulándose por algún cargo de elección popular. Creo que, que la democracia es una oportunidad magnífica para que todos tenemos, tomemos la decisión, y esa es la defensa que hoy tenemos. El principio del PRI es justicia social y democracia. El inicio del partido de 1929 fue ese, esos son los postulados, y hoy, y hoy sigue vigente porque es justicia social lo que queremos y es democracia, estamos en la defensa de la democracia, creo que es importante que salgamos todos a votar, principalmente decirle a la gente que no dejemos de pasar esta magnífica oportunidad que tenemos de salir a votar el próximo 2 de junio, y que lo hagamos por su Chile Álvaro Ruiz, que es una mujer valiente echada para adelante, que inició su campaña en un lugar muy complicado, por cierto, en temas de violencia y de inseguridad, en Fresnillo Zacatecas, que es el municipio más, más, con mayor nivel de de inseguridad a nivel nacional, ¿no? ¿Hay visita en puerta hablando de la candidata, Sochi? Sí, hoy precisamente. ¿De un respaldo a los candidatos? Sí, hoy precisamente vamos a tener una reunión respecto a eso, va a venir en fechas próximas Sochi Galbra Ruiz, nos van a decir cuándo va a ser la fecha exacta que ella va a estar por aquí, y bueno, la gente está muy ansiosa y la quiere recibir ya en Matamoros, en Nuevo Laredo, me acaban de decir, en el sur del estado, y aquí en te lo han dicho, bueno, queremos ver a Sochi, y hoy es Sochi, y entonces Sochi es, la recibe la gente muy bien cuando nosotros andamos caminando y decimos, somos parte del equipo de Sochi Galbra Ruiz, la gente nos recibe la, y las propuestas, y eso es algo bien, bien padre, porque al final de cuentas estamos del lado correcto de la historia, y vamos a construir a un país de democracia, de libertad y de justicia. El domingo es el primer debate, ¿qué esperas? Pues esperamos una contundente victoria, vamos a ver el contraste de dos proyectos de nación, la continuidad que significa corrupción, y que significa complicidad, que es Claudia Sheinbaum, y el proyecto de Sochi Galbra Ruiz, que quiere el progreso del país, la paz, la democracia, la tranquilidad de las familias. ¿Confías en que sea un ejercicio de propuestas y no de descalificaciones, algo de lo que la gente pues ya está cansada? Mira, yo veo ya al equipo adversario de Morena y sus aliados PT Verde, hasta cierto punto desesperados, porque saben que la gente está de este lado, saben que les vamos a ganar, es más, les vamos a ganar, y probablemente la descalificación venga más del lado de ellos que nosotros. La propuesta va a ser el principal eje de Sochi Galbra Ruiz, no me queda la menor duda, y bueno, sin duda todo el mundo estamos convencidos de la falta de buenos programas sociales, de los errores de este gobierno a nivel federal, pues no hay necesidad de estar señalando tanto eso, digo, ya todos lo sabemos y más allá de eso vamos por la propuesta, cómo vamos a solucionar las cosas, cómo vamos a hacer que México regrese al rumbo correcto de progreso, de paz y de tranquilidad. Muy bien, Arturo, algo más que desees agregar, que quieras compartir con nuestro radioescuchas. Pues como siempre, invitar a la gente a que participe, yo soy Arturo Núñez Ruiz, soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas orgullosamente, tengo ya más de 10 años viviendo en Tampico, Tamaulipas, y bueno, lo que queremos en esta fórmula, en esta fórmula que encabeza Sochi Galbra Ruiz, como lo decía, es regresar los buenos programas sociales que nos quitaron, por ahí andan algunos de color guinda que andan diciendo, con chalequitos guinda que andan diciendo que les vamos a quitar los programas sociales, no se los vamos a quitar, Sochi Galbra va a mejorar los programas sociales, el apoyo a los adultos mayores, se va a mejorar, se va a ser más digno, porque ahorita pasan horas esperando, más de seis horas en el sol, en el frío, ahí esperando para recibir un apoyo, eso se va a eliminar, se va a hacer de manera más eficiente y se va a mantener el programa social de apoyo a los adultos mayores y también a los jóvenes, se va a igualar el programa de jóvenes construyendo el futuro y las becas universitarias de 3,600 dimestrales que reciben los de jóvenes construyendo el futuro a 3,600 también los de los jóvenes universitarios, también va a hacer eso y se va a hacer de manera permanente porque es solamente por 12 meses. Muy bien, bueno pues agradecerte Arturo que nos hayas acompañado y esperamos pronto tenerte de vuelta con más información del desarrollo de tu campaña. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos y estamos aquí puestos, listos y vamos a ganar. Arturo Núñez Ruiz, candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México. Acompáñenme a una pausa, no tardamos y ya volvemos.